Seguimos pues en el encuentro entre Siloé Fútbol Club y el equipo de la esquina que va ganando todavía el equipo amarillo Siloé Fútbol Club en este primer tiempo. Avanza pues el equipo de Siloé Fútbol Club que reiteramos ganando 1-0 en esta tarde con una leve, pero leve, leve lluvia que viene de la montaña mágica de la cordillera occidental Farrellón de Santiago de Cali este domingo 26 de mayo de 2024. Así está pues el ambiente futbolero acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriada de Siloé, en el barrio Caballón Oralejo, exactamente en este embalse que ya es el mismo nombre del barrio y ya llueve pues ahí por la sirena, por la reforma, por la vía a la fonda Villa Carmelo, por Canta Claro, lluvia que se va a extender en los próximos minutos y creemos que el último partido no se va a poder jugar porque la lluvia parece que va a llegar muy intensa y con muchos rayos. Siloé es Siloé y te ven yo todos, Siloé es Siloé en el Facebook, recordamos que estamos en el torneo de la Liga China del Calvo que va ganando este equipo, el equipo de Siloé Fútbol Club al equipo de la esquina. Siloé, hoy 26 de mayo de 2024, fútbol limpio, se saludan.